...por organizar este evento y por invitarme a formar parte de él. Yo voy a ver unas imágenes, diez nombres, diez nombres de personas que se han convertido desgraciadamente en iconos de la Revolución. Seguir imágenes que nos han llegado a través de los ciudadanos, de las personas aquí, que han podido grabar con sus móviles, que como un periodista francés dijo que se han convertido en los móviles de los ciudadanos sirios en cajas de horrores, ante el fuerte cerrazón, ante la feria cerrazón de Siria por parte del régimen a la entrada de periodistas independientes del país para informar de la terrible situación que estamos viviendo allí, los ciudadanos han tenido que convertirse en periodistas, cada uno con su móvil, con lo que pueda, para poder trasladar nuestra voz a los alumnos, para poder trasladar la terrible represión de la que estamos siendo víctimas en Siria. En febrero de 2011, Paul fue acusada de espionaje para la CIA y condenada a cinco años de prisión. Se encuentra en confinamiento sanitario y su estado de salud físico y psicológico es muy delicada. No se le permiten ningún tipo de visitas hasta el momento. En 2010, Human Rights Watch situaba al régimen de Siria entre los peores violadores de derechos humanos por la detención de amados y activistas, la tortura de sus opositores y disidentes y el uso de la violencia para reprimir a los purdos. Antes de estallar la revolución, veía al menos 4.000 presos de conciencia en las cárceles. Es decir, que la situación que estamos viviendo hoy no es una situación nueva. Nosotros llevamos cerca de medio siglo viviendo la terrible represión de este régimen. No se podían reunir más de tres personas en Siria porque se consideraba que estaban conspirando en contra del régimen. Hoy la cifra de personas que han sido idealmente detenidas y que están siendo torturadas en las cárceles del régimen de los Casas por el mero hecho de pretender ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión haciéndoles que lo filiante número de 120.000 personas. Están siendo torturadas en las cárceles sirias. El surgimiento de la injusta tendencia contra todos los principios de febrero del juicio de la llamada Primavera Árabe apenas derrotada de la cabeza del régimen egipcio que no es el régimen egipcio animó a las y los pobres sirias a intentar limitar el ejemplo de sus hermanos con vecinos egipcios. No más detecían las personas que salieron en su momento a la calle entre ellas la destacada opositora Basilia Suher de César hay que recordar que las mujeres han tenido un poco sobreferiente en nuestra evolución en Siria la mayoría de esas 300 personas que se trajeron a la calle fueron detenidas los medios cubrieron la noticia por entonces destacando el fracaso de la iniciativa de los hombres internautas sirios para convocar movilizaciones masivas contra el dictador el pueblo sirio necesitaba una seguridad más violenta que le despertara del detenido que habían dado 43 años bajo el juego de una salvaje represión llegaron entonces los niños de Adán 18 días de revolución en Tahrir hicieron que el pueblo quiere que caiga el régimen se convirtiera en casi una oración para los países de mayoría de población arabe musulmana le transmitido es un minuto en directo a través de canales transnacionales como Ingesia lo pudimos vivir casi en nuestra propia carne la revolución de Tahrir los niños del pueblo de Adán que vivieron a través de las pantallas de despertar egipcio con la misma sorpresa ilusión, esperanza y envidia que desde el mundo convirtieron el grito de la plaza de Tahrir en un juego de niños pintadas en las paredes del colegio el régimen asesino intentó borrar esas inocentes pintadas con las lágrimas y la sangre del secuestro, tortura y asesinato de quienes fueron sus autores en torno a 15 niños de entre 11 y 16 años fueron la mecha que encendió la llama que le prometía hoy la dignidad y el amor por recuperar su libertad un mes después aproximadamente cuando la dictadura impuso a Adán pero estaba en el sitio por las movilizaciones masivas que estaban produciendo Hamz el-Hajib el niño que tenéis en la imagen el niño de 13 años que corría escondidas entre los matorrales de los que rodea el pueblo de Adán para traer vieja a los bebés hambrientos desde el cara de la ciudad fue secuestrado brutalmente torturado castrado estrangulado desgraciadamente se convirtió en uno de los iconos de nuestra revolución hasta el momento se ha realizado que sus secuaces han asesinado a más de 500 niñas y niños recientemente la misión internacional ha hablado de la sistemática del sistemático asesinato y tortura de niños Ybrahim Fasus por la voz de la libertad el viernes 1 de junio Fasus encaracó la movilización mas importante de la revolución hasta entonces y en 2.000 personas se reunieron en la plaza principal de la revolución de Tejano para repetir con él ya no, y en la parte del sal ya va a dejar dehar y Bari 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 La Baja de la Pecha La Baja de la Pecha También fue detenido y titulado de la memoria Pero al entraron literalmente la balanza Se paró un apoyo a matar su voz Convirtiendo ese himno de la libertad por la cima Las palabras de esta canción, en Jesús Así, a los que has sido repetidas a esta sociedad No solo en sí, las personas que han sido conocidas A más de 15 millones de felinos Incluso Nokia ha convertido en su canción Y supone El día de hoy Es fruta de voces libres Y yo debo haber racionado los tíos de las ciudades Y el régimen de Ostras ha intentado acelerar Supera a 11.000 personas Desde 11.000 seres que nos han asesinado Con su canción y empame Y se han de poder hacer Este año No lo he decidido Solo les arrancaron la balanda Y le porqué en la chica y tirarlo de su cuerpo al río de la base, en Hama. Lianz no da una rama de olivo. Lianz trabajaba en la coordinadora de una ciudad de la periferia de Damasco, Daría, el 10 de septiembre de 2011. La familia del joven de 26 años recibió su cuerpo sin vida. Lianz había sido secuestrado y torturado hasta la muerte. Lianz, cuyo nombre en grave quiere decir Lloviza, era una de las principales voces que sostuvieron el carácter pacífico de nuestra revolución. Ha quedado de hecho convertido en icono de ese pacifismo que durante todo un año ha aturdido la opinión pública internacional. El pacifismo de un pueblo que ha respondido con ramas de olivo, con pecho desconvierto en las manifestaciones, pidiendo libertad, pidiendo dignidad, pidiendo justicia frente a los bombarderos y a los asesinatos indiscriminados del régimen. Ha manifestado el caricaturista de la revolución, de reconocido prestigio internacional, derrotar el régimen con su pluma. En agosto de 2011, Perdad fue arreglado por un grupo de pacifizados que intentaron causar relaciones irreparables en ambas manos. Los casas se ahogan en la cinta que les caricaturiza. Pero otros tiranos ya habían intentado limar la rebeldía de una crítica poco corriente con la de Agri Perdad. Saldamérica en la mirada lo había amenazado en 1989 tras una exposición de sus caricaturas en París y se le había prohibido a sí mismo la entrada a Jordania a Bolivia. Cervas Tlemán, Uno, el pueblo sirio es uno, Guajet Shamsu y Guajet, este se trata de uno de los principales temas que ha levantado el pueblo sirio desde el comienzo de la revolución. El espantajo del conflicto interétnico, interconfesional, vacuado sin escúrpulos, por el régimen se desinfla como un gran globo pinzado repentinamente por la aguja de la realidad cotidiana, de la convivencia histórica, de las confesiones y de las etnes que comparten pan y aceite en el día a día de las ciudades filias. Un régimen intrínsecamente sectario que impuesto el gobierno de una élite corrupta mayoritaria a la gente, pero no en exclusiva, perteneciente a la minoría a Bolivia sobre la mayoría de sus niñas en el país, prueba de ello son las personas de confesión. Algo y que se revelan contra el sistema, las cuales el régimen castiga con una acción redoblada de torturas puesto que son considerados como los más vives traidores. La actriz, la voz de Amán, es el ejemplo vivo de la voz multiconfesional de la revolución siria. Ella es la hoy, pero para ella, la casilla, ella solo es la actriz siria, sin más adjetivos, que une su voz a la lucha por la dignidad por quien no ha tenido su vida y la de su familia. Ferval, que ha liderado varias de las manifestaciones de San Juan, junto con el joven portero de la Selección Nacional Sida del Basel Sarrot, se han convertido en símbolos en un eco infinito de la que el régimen quiso matar atacando la matante a Uraim Fashush. En este video, a partir de los temas, con una vez que confesión de la Comunicación Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Después de extenderse las noticias sobre su tortura de asesinato, los César repitieron la escena desde el ámbito de César, proyectaron un vídeo en el que Jermús se desvecía de sus acusaciones, de hace dos meses y negaba su secuestro y tortura. Se halla todavía en barra de desconocida. El ejército estilio libre está conformado ya por cerca de 40.000 desertores, bueno 40.000 creo que ya el número que aprecio este dato es un poco antiguo. Esta cifra crece de día a día, al igual que crece el número de sectores asesinados por elegir no matar a su propio pueblo. Cerca de 2.000 han sido asesinados hasta el momento. Brian Wachman, o el médico de la revolución. Los hospitales convertidos en centros de tortura. Algunos de los médicos y enfermeras participan en la odisea. Otros no utilizan su bisturí para acabar de matar la herida, pero no ejercen tampoco su obligación profesional, moral y humana. Tienen miedo. Los compañeros que no los han acompañado en el silencio ni en el crimen, los que han decidido socorrer a los manifestantes heridos, crear hospitales de campaña o quirófanos imposibles, han sido detenidos, golpeados, torturados y asesinados. El doctor Ucaín, el portavoz y el coordinador de médicos de Damasco, que impartía clases de cirugía en la universidad, fue asesinado el 10 de diciembre de 2011. Él rompió el silencio, curó grandes heridas y dejó otra muy profunda en el corazón del pueblo sirio. Muchas gracias.